¡Feliciano Arango, en Bajo! ¡Eso! ¡Vaya carina! ¿Cómo dice? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, yo vine pa' ver! ¡Al matrimene, mayito, tinso, jodad, grita el mar y todo es! ¡Vamos a ver! ¡Yo vine pa' ver! ¡Al matrimene, mayito, tinso, jodad, grita el mar y todo es! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, lo bonito! ¡Sabe! ¡Como dice! ¡Salsa! ¡De Cuba! ¡Vamos a ver, yo vine, mayito, tinso, jodad, grita el mar y todo es! ¡Yo vine para Japón a ver mi gente gozar! ¡Pues me ha invitado, mayito, y no podía faltar! ¡Al matrimene, mayito, tinso, jodad, grita el mar y todo es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine aquí pa' cantar, yo vine aquí pa' poner la buena, vine pa' ver como baila la gente que en Japón es! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!